Si tras conocerse que un alto cargo de Mónica Oltra encargó un informe parajudicial para desacreditar a la víctima de abusos por parte del ex marido de la vicepresidenta del Consejo, Vox exigía la dimisión de Oltra. Lo que se ha convertido la señora Mónica Oltra es en una indigna representante pública que debería haber ya dimitido de todas sus funciones y haber dejado paso a alguien que de verdad quiera gestionar los servicios sociales en nuestra comunidad. Ahora se suma el Partido Popular y pide que deje su cargo por dignidad política. La señora Oltra no puede continuar ni un minuto más en su cargo y si ella no se va voluntariamente y por dignidad política debe ser el presidente Puchel que la cese por dignificar la política pública de menores que tan malamente y tan nefastamente está ella desarrollando. Para Bastidas, tras las declaraciones tanto de la directora territorial como la del centro de menores que confirman que conocían la identidad del abusador en febrero de 2017, es poco creíble que Oltra defienda que no lo conoció hasta agosto de este año. Hay una disparidad de fechas, quiero recordar como ha dicho la señora Oltra públicamente en algunas ocasiones que ella no tuvo conocimiento de los hechos hasta agosto del 2017 cuando la directora del centro en primer lugar en febrero del 2017 conocía que era el marido de la vicepresidenta del gobierno. Cuesta creer con esa relación personal y política de por medio que la señora Oltra conociera teniendo en cuenta dos pilares de la investigación penal, la señora Serra y la directora del colegio, que ambas dos conocían la relación personal y conyugal que se tenía del educador con la vicepresidenta que no conociera los hechos hasta agosto de 2017. Mientras tanto, Mónica Oltra tilda de cacería política la investigación a seis altos cargos de su consellería por los abusos de su ex marido a una menor y la petición de dimisión por parte de los grupos de la oposición en Les Corcs Valencianes.